¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Lópezito! ¡Lópezito! ¡Qué lindo tenerte! ¡Qué cortina musical! Yo no escucho hasta música y es Lópezito. Sí, sí, obvio. Sos vos. Qué brutal. Pensar que yo nunca pude... ¿No? Nunca de guitarra, nada de canto. Y canto nada. Nunca es tarde, Lópezito. Nunca es tarde. Nada, no, no. Pero ¿de cuántas guitarreras habrás participado en todas esas giras por el interior del país? Pero además de tenerlo a Santiago Ocalá, a los míos, años, a Pepe, no sé, añares y añares, creo que a las guitarras y guitarrosas que han pasado en los últimos... Todas. No todas, pero muchísimos. Pero un buen recitado, sí. Tampoco. Tampoco. Soy medio aburrido, ¿no? No, para nada. Ni pasada, nada. Eso menos. Una vez, una vez que estaba en San Gregorio Polanco, una reunión preciosa, ¿no? Y había uno que se había pasado en la Jalaguala, ¿viste? Siempre hay uno. Y así, dice, ¿va a payar Lópezito? No, no, no. Ah, ¿no? ¿Qué payas? ¿Solo para los que tienen plata? No, muchacho. Yo no payo. Ah, y no es Juan Carlos López. Soy Juan Carlos. Y no es de la radio rural. Soy de la radio rural. Entonces, ¿quién es? Bueno, después le explico. Ese es otro. Ah, sí. Va a ser otro, sí. Va a ser otro. Me encanta. Creo que no me quiso más. Qué divino. Y bueno, ¿qué va a ser? Lópezito, ¿más de 56 años en la comunicación? Sí. Vamos a sacar la cuenta. Yo empecé a los 16 y tengo 72 pirulos, así que... Qué erotaje. ¿Y cómo entraste al medio? Prometo que no entro mucho, tengo que dejar. ¿Cómo entraste al medio? ¿Cómo empezó tu relación con la comunicación? Porque estaba marcado, de casualidad, un señor que me invita a ir a... Yo era, en ese momento, atendía las mesas de un bar, el bar Colón, en Soriano y Andes. Y había mucha gente de medios. Bueno, casi la mayoría no está. Ni más, un fernández, Ricardo Machió. Y había un señor que tenía una audición de payadores, la 46. Cada media hora un payador. Todo el día. Yo no sé si uno sigue así, ¿eh? Era en la 46 y en la 30. En el par de eso salvo. Sí, sí. Claro, porque casi no había... A ver, ubicate hace 50 y pico de años. Yo llegué a ver un grabador alambre. Antes de la cinta. A ver, ¿quién grababa? No llegabas a la grabación. Era todo en vivo. Y la tanda era una torta así, un disco, un acetato, que ibas poniendo surco a surco, terminábamos un aviso, ponías el otro. Esa era la primera tanda grabada, digamos. Las audiciones eran en vivo. Los locutores íbamos de un lado para el otro, pasaban de una radio a la otra. Y los cantores iban. Y los payadores. Y fue en esas conversaciones de cafecito. Y entonces me dijo, no se anima, López. Yo tenía 16 años a leer un cartón. Porque además no había nada de esto que vos podés improvisar. Era todo escrito, ¿no? ¿Cómo no me voy a animar, muchachos? Y estaba a tres cuadros. Y nada, ahí fui y me dio un cartón. Siempre digo que decía, señoras y señores. Te ponían, ¿no? Señoras y señores. Todo escrito. Y del otro lado, había un micrófono acá, estaba parado. Y del otro lado, el cantor. Yo no tenía la más pálida idea de quién se trataba. Además, yo no conocía de esas cosas. Señoras y señores, de inmediato, con ustedes, es el cantautor Marcos Velázquez. Haciendo de su autoría, Polka, la rastrojera. Te quedabas callado un poquito. Porque era de muy mal gusto que largaran la música arriba de la locución, pisando la locución. Era de muy mal gusto. Eso de hablarle en el medio, por ejemplo, en un tema musical, te mataban, ¿no? No existían. Porque era falta de respeto. Hiciera presentaciones en inglés, me acuerdo perfecto, que era en inglés y en castellano. Que había una cuestión que te obligaba, creo, de alguna manera. Bueno, la cuestión es que ahí empecé. Y después, en unas cosas y en la otra, no. ¿Y cuál fue tu primer programa? Después, el primer programa mío llamó España Visión. 1968, en Radio Rural. Pues yo soy gallego, bueno, no soy gallego, soy mierda de gallego, según mi papá decía. Mi papá era asturiano. Bueno. Y no le gustaban mucho los gallegos. Pero lo que pasa es que nos llevó con él al centro gallego. Yo tenía 6, 7 años. Y de ahí, yo agarrar los gallegos, bailar, jota, muñeira, gaita, cosas. Era parte de mi paisaje cultural. Claro. Y bueno, entonces empecé una audición, metiendo unos avisitos a unos gallegos amigos, que esto y que el otro. Y empecé, doce día la semana de noche, España Visión. ¿Querés saber cuál fue el primer disco que pasé? ¿Cuál? Gwendoline o Gwendoline, que no sé cómo se llama, de Julio Iglesias. Ese fue el primer disco que anuncié, que después me entero que fue un gran éxito en su momento, de este hombre, era un disco simple. ¿Y cómo era el programa? ¿Hablabas de música, de España? Sí, un poco de la colectividad, un poco de España. Sí, yo qué sé, era media horita y pasabas cuatro o cinco temas musicales y cobraba los avisitos. ¡Qué divino! Claro, claro. Claro, obvio. Y compartías con la radio ahí, que estuve el otro. Y un día quedó la mañana libre y me dijeron, López, no le gustaría. Yo qué sé, igual. Y allá largué en el 72 americano. Juan Carlos, ¿y extrañás un poco de esos métodos, esas formas de trabajar? ¿O sos de acionarte? Recién contabas un poco de las pantallas, esas cosas. Que se utilizan ahora, que antes no se utilizaban. ¿Sos de acionarte o extrañás? Sí, yo soy un muy buen peón para todo. Y me encanta, me encanta que me guíen. Yo no he tenido muchas opciones en el medio de que me guiaran, porque en general he producido yo los contenidos, ¿correcto? En coproducciones con los medios. Pero las veces, por ejemplo, un ciclo precioso que fue en busca de Artías, después acá el ciclo de Esta es mi familia. Yo soy muy bien educado para eso, ¿no? Porque como yo, no sé, viene un director y que te marca y que te diga. Te gusta, te sentís cómodo. Ah, me encanta. Así me hagan hacer 300 veces el caminito con el dron, con este, con lo otro. Después vamos a medio segundo, ¿viste? Porque estás 7 horas caminando hoy. Me encanta. ¿Para este era uno de los temas que estamos escuchando? Claro, 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 el tema, el tema, el tema, el tema. Creo que está hecho a una chica en una playa de España, no me acuerdo, en fin. ¿Y cómo surge entonces Americando? Y Americando surge porque quedó el espacio vacío y me dijeron si no quería pasar folclore. El folclore era Mercedes Sosa, los chalchaleros, los fronterizos, los de Salta, los huancaguá. Voy que antes que estábamos iniciando la década del 70, yo no me acuerdo bien de acá, era Mali de la Vega, Roberto Rodríguez Luna y tenías seguramente un muy joven Biglietti, Citarrosa y Washington Carrasco. Queda todo aquello, creo que queda Washington, que sigue con su guitarra, con Cristina, pero Washington fue primero solista, Añi Arates. Tiene una obra sobre Artías Washington, con actores y eso, brutal, brutal. Hace años, años. De todas las entrevistas que has hecho en todos estos años de Americando, ¿cuál de alguien, personaje o artista conocido te llama más la atención o la recordás con más cariño o por un detalle que ocurrió en esa entrevista? ¿Y cuál de esos personajes desconocidos recordás más? De los conocidos y que fue la única que yo escribí un poquito, que tenía unos nervios y hacía años ya que estaba en el medio, es al contador Enrique Iglesias. A mí me llama mucho la atención la inteligencia. Me parece una maravilla la inteligencia. La gente inteligente, la gente con una gran cultura en cuanto a hablar de casi todos los temas. Con el otro que me pasó una cosa parecida fue con Valle, con el doctor Jorge Valle, en dos fardos me acuerdo, en un fardo y yo en el otro, prociando ahí, que también medio la preparé porque había estudiado mucho al padre y algunas anécdotas de don Luis Valle. Pero con Enrique, con el contador Enrique Iglesias, perdón, compartimos primero una misa, nos dimos la pa, yo la abracé, me hago, lo pesito, que no es porque él sea más que nadie, pero es un ser para mí que siempre me impacta por eso. Y ahora la edad que tiene, más de 90, sigue tan vigente. Sí, es un tipo muy despegado. Y entonces yo me había preparado algunas preguntas, me acuerdo que le pregunté, ¿qué es lo que le llama todavía la atención cuando usted conoce a alguien? ¿Usted que va y saluda a un rey, saluda a un diplomático, a un presidente? Y vos sabés que me miró y me dijo, la inteligencia. Me sigue impactando la inteligencia de la gente. Y después le pregunté una mirada. Es que es la pregunta que le había hecho. ¿La había estudiado? De verdad, una mirada, así él recordaba. Esos tipos, viste, que piquiti. Y me dice, el cura Enríquez en Chile, esa mirada. Viste, porque a ustedes le preguntan, ¿no? Lo tenía clarito. De la gente que entrevistás, ¿qué mirada recordás? Está bueno como pregunta. Está bueno, está bueno. Pero es difícil que vos en ese momento digas... Te acuerdas. Sí, de una, sí. ¿No? Me parece que es una cosa difícil que te acuerdas. Y de esos personajes, para terminar una anécdota o algo, de esos personajes que encontrás en cada rinconcito del país, que llegamos a escuchar cada historia increíble. Y vos nos hacés llegar todo eso a través de Americando. ¿Alguna que más recuerde? Hay uno que no salió al aire todavía porque lo grabamos hace unos días en Cerro Chato. Después te cuento un cuentito porque me encanta. Me habían hablado de un tropero, ochenta y pico, muy enamorado, pero muy enamorado. Mi amor. Ochenta y pico. Ay, me muero. Nos pusimos frente a frente y me habían hecho los cuentitos. Y él me agarró desde el vamos, ¿viste? Me alquiló. Este, iba con evasivas por un lado, por el otro. Y una de las preguntas fue, pero me han dicho que usted está noviando a un muchacho de treinta y pico. Amoradizo. ¿Y anda con algún curichico? Me dijeron. Ay, lo que pasa que es la fama, uno la adjudican todos. Sí, lo que es mirando, ¿viste? Tan genial. Tan genial. Y la otra que yo la reitero porque me parece que es muy de la inteligencia, ¿no? Yo estaba entrevistando a una señora que cumplía cien en Quebracho. Divina la viejita. Chiquitita. Y bueno, había muerto su marido, hablábamos un poco de todo. Y yo siempre le pido si tiene fotos ahí en la vuelta y me trae una foto del marido, ¿viste? Con ella. Que te vestías para sacarte la foto después de casado en general, no. Porque no había fiesta. Esas fotos que uno ve en las casas, uno piensa, ¿qué fiesta? No, no se vistieron, no hicieron fiesta, nada. Cuando pudieron, fueron a la casa un fotógrafo, un paisandudo donde sea, en aquel momento. Se vistieron, le prestaron los trajes y sacaron la foto. Y ponían atrás una tela y eso, ¿no? Y lo veo a los dos, ¿no? Y él, pero con un bigote, aquel paisano, pero él, tal bigote, ¿no? Y le digo, parece que te gusta el bigote, ¿no? Cien años tienen. Y me mira de arriba abajo y me dice, no sé, nunca tuve. ¿Te das cuenta? Tener 100 años y esa facilidad, esa picardía. Esa picardía, claro. Esa picardía. Y después, bueno, este gurí que encontré en el camino, allá en Carahuatá, que fue brutal la repercusión que ha tenido, que son cositas, yo qué sé, que Dios te pone en el camino. Fue tremendo. Fue tremendo. Lópezito, qué lindo tenerte y que hayas hecho un pequeño espacio en este momento, además que justo también está la Expo Prado y además que te vas a Maldonado con ese emprendimiento que estás, Pueblo Gaucho. Pueblo Gaucho. ¿Quién soy yo para ser que no, además? Sí, claro, pero por favor. Si yo vivo de esto, yo soy esto, no soy ninguna otra cosa. Y te pido un colega, che, te invito, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Pudiendo? No, de tu casa. Ah, de tu casa. Lópezito, muchísimas gracias. Por favor. Un brinde, ¿por qué brindamos? Por la vida. Por la vida. Dale. Me encanta. Chin chin. Salud. Gracias fuerte. Salud. Chin chin. Chin chin. Te despedimos con un fuerte aplauso, Lópezito. Muchísimas gracias. Pausa y ya venimos con más desayunos. Salud. 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 ¡Gracias!